abierto, y a poco descubrí que estoy despierto, y a poco se me abrieron los sentidos, y al niño comprendí que estabas vivo, porque tu vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas, porque tu vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla tenemos claro, que estando todos o más unidos, el Señor está ahí con nosotros, en la oración comunitaria hermano querido, el Señor está presente ahí, junto a nosotros, y eso quiere doma, júntense, yo estoy al medio de ustedes siempre, así que nada, no somos tan poquitos, pueden haber 50 personas hermano querido, y el Señor a lo mejor no está ahí, porque no hay corazón, hay rabia, y a lo mejor esas dos personas humildes están ahí, y el Señor feliz con esas dos personas, así que veamos, ojalá donde estemos, estemos con el Señor, y seguimos con Mateo, que el Espíritu Santo nos va dando esa luz, para que se haga vida esta palabra, y en Mateo 20, 26, mira lo que nos dice, el que aspira a ser más que los demás, que se haga servidor, palabra de Dios, tan simple como es hermano querido, el que quiera, ser más que los demás, que se haga servidor, y aquí quien me dice el mundo, nada, que yo venga, y que yo tengo el poder, y que me vengan a servir, y ese es mi título, hermano, mi título es ser humilde, el ser servicial, el preocuparme del otro, no hay, dice el mejor servidor, el mejor jefe, es la persona que prepara mucho para que sea mucho jefe, y que pueda ir disminuyéndose, y pueda ir creciendo los demás, por eso decía Pablo, que yo me abaje para que el Señor pueda salir, y Él vaya dirigiéndonos, no yo, así que hermanito, vamos por ese camino, nos cuesta, ¿no es cierto?, nos cuesta, nos cuesta pensar, que yo tengo que servir a esa persona, que mira como no sabe nada, viene llegando, y como yo va a tener que servir, el servicio es la mejor forma de demostrar el amor al Señor, y que yo si realmente valgo, que yo realmente soy jefe de mi vida, que se la tengo a entregar al Señor, y el Señor me dice, yo vine a qué?, a servir, no a ser servido, Él sincó, Él le lavó los pies a sus discípulos, hermano, querido, al Rey de Reyes, y nosotros, ah, que nos atientan. Así que, hoy día, pidámosle al Señor que nos ayude a gozar y a ver que el servir es mejor que el ser servido. Madre mía, Madre mía, Madre Santísima, Madre de Dios, Madre mía, Madre mía, Madre Madre mía, Madre Santísima, Madre de Dios, hoy yo pongo ante tus pies todo mi corazón, esperando un milagro, esperando un milagro, intercede ante Jesús, que pueda convertir mi mi agua en vino nuevo, mi agua en vino nuevo. Madre mía, Madre mía, Madre Santísima, Madre de Dios, Madre mía, Madre Madre mía, Madre mía, Madre Santísima, Madre de Dios, hoy yo pongo ante tus pies todo mi corazón, mi amor esperando un milagro, intercede ante Jesús, que pueda convertir mi agua en vino nuevo. Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre santísima, Madre de Dios, hoy yo pongo ante tus pies todo mi corazón, Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre de Dios, hoy yo pongo ante tus pies todo mi corazón,